¡Qué linda casa! ¡Pero qué lindos vestidos tiene Lisbeth! ¡Ay, me voy a probar uno! ¡Y este! ¡Este está hermoso! ¡Ay! ¡Qué lindo! Ahora sí, una foto para mis redes sociales. Estrenando vestido nuevo. ¿Listo? ¡Isamar! ¿Pero qué haces con mi vestido? ¡Ay, amiga! Es que vi un igualito en la boutique y quería ver cómo me queda. Bueno, pues sí te queda bonito. Y solo me costó 30 dólares. ¿En serio 30? Entonces no es de boutique. Porque el que yo vi costaba 80. ¡Ay, bueno! Es que yo busco lo más económico porque con el sueldo que gano no me alcanza. Bueno, pero yo sí me lo quiero comprar. ¡Ay, bueno! ¡Ya cámbiate que nos atrasamos! ¡Vamos rápido! ¡Cámbiate! ¡Ok! ¡Sí, sí! Aquí está su helado, señorita. ¡Gracias! ¿Desean pedir algo más? Isa, ¿tú no vas a pedir nada? No, nada. Muchas gracias. Permiso, buen provecho. Gracias. Gracias. Bueno, me voy a lavar las manos. Ya regreso. Ok. Ahora sí le voy a tomar una foto. Disfrutando de este rico helado. Amiga, ¿pero por qué no pediste nada? Ay, no, Liz. Es que mi nutricionista dijo que no coma mucha azúcar. ¿En serio tienes nutricionista? ¡Qué bueno! ¿Y yo qué pensaba pagarte el helado? ¿En serio? Pero me lo hubieses dicho antes. Bueno, amiga, cuéntame. ¿No me has dicho en qué trabajas? Ay, ¿yo? Sí, tienes para comprarte ropa súper cara, para pagar nutricionista y verte así de espectacular. Yo que trabajo de sol a sol no me alcanza. Ay, pues. La verdad no me vas a creer. Pues conseguí un trabajo desde casa. Pero qué suertuda, amiga. Y dime, ¿de qué se trata? Ay. Perdón. Perdón, tengo que irme, de verdad. Ya, después te cuento, ¿sí? Nos vemos. Pero qué rara estáis, Amar. Ay. Alo. Ay, señora, ya deje de molestar. Ya le voy a devolver su dinero. Es que estoy cuidándola a mi mamá y no he podido trabajar. Ay, sí, sí. Haga lo que usted quiera. Ay, ¿cuándo voy a salir de esta vida de pobre? Siempre mintiendo para que toda la gente me vea bien. Liz, no te demores mucho. Sí, amiga, ya voy. Pero qué linda sala. Ay, ojalá tuviera una y así. Una casa hermosa. Pero le voy a tomar fotos. Para que parezca mía. Y presumirle a mis amigos. Sí, sí, sí. Ay, con el árbol. Sí, otra por si acaso. La cartera de Liz. Ay, voy a ver qué tiene. Un perfume. Ay, huele riquísimo. Delicioso. Dinero. Voy a tomarme una fraca. Voy a tomarme una fraca. Recién cobradita. Disfrutando de mi dinero. Publicar. Listo, Isamar. Vamos. Vamos. Huele a mi perfume. Ay, es que yo me compré una igualita al tuyo. Huele riquísimo. Vamos, vamos. Bueno, mi bolsa. Es el colmo ya. Vecina, llámeme a su hija, que de seguro está ahí adentro. Sí, no la esconda. Vecina, les juro que no está aquí. No mienta. ¿O quiere pagarme usted? Pero, ¿de qué están hablando? Yo no sé de qué dinero me dicen. Ella nunca me ha dicho nada. Mire, vecina. Usted debe saber muy bien el dinero que le prestamos cuando usted estaba enferma para sus medicinas. Pero yo no he estado enferma. Bueno, no sé cómo lo hace, pero de que nos paga, nos paga hoy. Mire, vecina. Y no solo nos debe nosotras. Debe a muchísima más gente. Ay, no, no puede ser, no. Ahí está, ahí está. Isamar. Ven acá inmediatamente. Ahora mismo me explicas de qué dinero están hablando que me vienen a cobrar. ¿Qué les estás debiendo? Yo, yo no les debo nada. Ay, ya deja de mentir. Dijiste que tu mamá estaba enferma. Ay, sí, sí. Sí les debo, sí les pedí dinero. Es que, mamá, estoy harta de ser pobre. Yo necesito comprarme cosas para verme bien. Y tú no me das lo que necesito. Cállate, sinvergüenza. Yo nunca te he dado mal ejemplo. Hay que aprender a vivir con lo que se tiene y no andar aparentando lo que no se es. Así que te dabas la vida de gran rica. ¡Con nuestro dinero! ¿Qué te da? Todavía subiendo a redes lo que no te pertenece. ¡Ya cállense! Pero yo no me voy de aquí hasta que no me pagues. ¿Y con qué les voy a pagar si yo no tengo nada? ¿Entonces qué? ¿Nos vamos por la parte legal? Vecinas, hagan lo que quieran. Esta sinvergüenza se lo merece. Entonces vamos. Vamos, don del abogado. Ahora mismo solucionamos esto. ¿Vos me vas a pagar porque me pagas sinvergüenza? Sí, vamos con el abogado. Mamá, tú me vas a ayudar, ¿verdad? No me vas a dejar sola. Tú te lo buscaste. Afronta las consecuencias de tus actos. Yo no voy a solapar tus mentiras. Mamá, perdóname, por favor. Ay, ahora entiendo de dónde sacabas toda esa ropa elegante que dices que te regalaba tu amiga. De verdad, mamá. Mira, yo lo siento mucho, pero perdóname. No quise hacer eso. No, no, no. Yo no sé cómo le haces. Pero aquí ya no eres bienvenida. Así que lárgate, lárgate. Mamá. Es que yo no tengo a dónde ir, mamá. Si tanto te avergüenza de vivir aquí, ¿qué haces aquí? Ahora te vas a buscar trabajo y ve tu vida. Ya, lárgate de aquí. Lárgate. Mamá, mamá, por favor. ¡Suéltame! Mamá, ¿qué voy a hacer sola? No me puedes dejar, no me puedes botar, ayúdame. ¿Qué hago? Nunca aparentes algo que no eres, ni trates de imitar lo que está a tu alrededor. Eso tan solo te ayudará a perder el verdadero camino de la sencillez y con ello la felicidad pura.